Yo soy Joaquina, soy mestiza de tres maneras, no solo indígena, mexicana, pero también americana. Soy malinche, tachada de traidora, pero en realidad soy la madre de una nación. Soy Quetzalcóatl, quien por una equivocación trajo al hombre blanco y a la desgracia en mi gente. Soy la tierra de México, tan fértil que tiene que ver a su gente morir de hambre. Soy Sor Juana, quien luchó por los derechos de la mujer siglos antes de que fuera lo común. Soy Adelita, y dime mi vida por la revolución. Hay un dolor de suerte, quien luchó por los derechos de la mujer siglos antes de que fuera lo común. Y quien continúa a luchar y luchó por lo que es cierto.